La Tiena llega a una de las zonas más convulsionadas de Independencia y del Lima Norte. También conocida como La 50, se ha convertido en el mercado negro de autopartes que abastece toda la capital. Si a usted le robaron su vehículo, lo más probable es que sus partes las encuentre aquí. Calles como Los Alizos, en el Distrito de Independencia, están colmadas de autos. Hay jaladores promocionando servicios como instalación de tapicerías y hasta mecánicas al aire libre. Así luce la zona conocida como La 50, ubicada al frente del óvalo taranjal, cuyas calles estrechas no son impedimento para que los mismos policías busquen repuestos para sus unidades. Estamos años acá mortificados con toda la... acá hay delincuencia, muchos ambulantes y de todo, ¿no? Acá he visto, por ejemplo, cuando desmantelan los carros, por ejemplo, y uno no puede hacer nada porque imagínate. Apreciar a unos 200 mecánicos desmantelando autos de dudosa procedencia expande cada día. Miren la cantidad de menores que a esta hora toman su recreo acompañados de profesores y alrededor de ellos se encuentra la 50, donde se desmantelan carros todo el día. Inclusive por las noches se convierte en un foco infeccioso. La basura y el comercio ambulatorio informal son otros problemas del distrito. Si no, dése una vuelta por la Panamericana Norte a unos pasos del mega plaza. Joyerías, centro de masajes, tiendas de boutique y venta de ropas y hasta lugar de venta de comidas. Y para verlo más tuburizado, si uno desea caminar por la pista, se encuentra el paradero informal de combis. ¿Es complicado pasar por acá? Bien complicado. Acá deberían sacar todos los ambulantes. ¿Han tomado toda la vereda? Sí. ¿Dónde está el alcalde? No se sabe. Por allá tráfico, por acá los ambulantes. ¿No se puede caminar? No se puede caminar. Mayor presencia de serenazgo y fiscalización en la zona será tarea pendiente del próximo alcalde. Ya sabe, este 7 de octubre Perú decide a sus autoridades regionales, provinciales y distritales. Decida bien, pero antes, infórmese. No se puede caminar.